Hola, yo soy Claudia, les doy la bienvenida a este canal y si tú eres nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte por aquí en la parte de abajo. Vas a encontrar un botón rojo donde es completamente gratis suscribirse y debajo de esta pantalla, si me estás viendo en YouTube, puedes encontrar los links a mis redes sociales y creo que la falta de grabar me está haciendo ahogar. Bueno, resulta que fue mi cumpleaños a finales de octubre y voy a compartir con ustedes. Hasta ahora me perdonan, pero es que trabajo y es complicado el tema del tiempo ahora para grabar. Entonces les voy a mostrar todo lo que me dieron y el primer regalo es este, es un cerdito cochinito marranito alcancía que nos regalaron una vez a mi papá y a mí por abrir una cuenta en Western y mi papá lo empezó a llenar y lo empezó a llenar y me lo regaló cuando ya estaba súper lleno y estaba muy lleno y había muchas monedas. Aparte de eso me dio billetitos y esta tarjeta que les voy a dejar ver, así sea esto completamente privado y familiar. Mi mami también me dio, en Colombia le llamamos lluvia de sobres cuando te invitan a un matrimonio o a una fiesta de 15 y no tienes que llevar regalos sino que te dicen lluvia de sobres, entonces es un sobrecito con platita y mi mami me hizo una lluvia de sobres para mí. Aquí está. Antes de irme con el resto de los regalos fantásticos que me dieron, quiero mostrarles un regalo de un sorteo que se hizo en Instagram que hizo la empresa Pink Tomato y yo fui ganadora. Estoy feliz, miren. Es una mascarilla, se llama Bio Vital y después la voy a estar usando aquí con ustedes. El empaque es hermoso, espectacular. También me mandaron unas muestritas de otras mascarillas que tienen. Wow, esta se llama dulzura y huele muy rico. Wow, qué delicia. Bueno, chicas Pink Tomato, Colombia y Estados Unidos, mil gracias. Gracias Gina y gracias Daniela en Medellín por mandarme eso tan lindo, de verdad. Anhelaba tener cositas de Pink Tomato porque me encanta. Yo celebré con las chicas de YouTube de Bogotá o las que estaban en Bogotá porque igual Katy bro viajó a Bogotá y estuvo en mi cumple y celebré con ellas y entonces les voy a mostrar lo que me dieron ellas. El primer regalo que me dieron, pero no sé todo el orden, ¿no? Sé este porque Diana fue la primera que llegó. Bueno, Diana del canal Somos Muy Femeninas, vayan y visítenla, me dio este... es como un chalcito. ¡Ay, es delicioso! Y ahora me lo cargo mucho en mi bolsa. Miren, ¡ay, es delicioso! Es deli delicioso, es súper calientito, suavecito. ¡Ay, no! Es espectacular. Esta caja de chocolates Mont Blanc, ¡wow! Me la dio Katy Bro, miren cómo brilla esto. Me la dio Katy Bro. Este regalo me lo dio Sandra Nish y Dana Nish, no mentiras, y Dana Méndez. Y en la caja de información voy a dejar sus canales. Esta es una loción que me encantó, me fascinó, de verdad el olor está buenísimo. Blue and Blue. Esto es una colonia femenina de Saison, me encantó, el olor me encantó. Y también me dio un reloj, o me dieron las dos chicas, un reloj. Y no tenía reloj negro, así que me fascinó, me lo estrené al día siguiente. Yo amo los relojes y... no, soy enferma por los relojes así. Entonces, el siguiente regalo me lo dio Natalia Julia y son estos chocolates que no se han acabado. Estos chocolates... ¡Ay, me encantan! Bueno, este regalo... Venía en esta bolsita hermosa, me lo dio Juli, Juliana, del canal Be Unique 121. Y es un set o un kit de la marca Ana María, donde tiene splash corporal, crema de manos y cuerpo. Y estas cositas que se ven acá rosaditas, son esas que uno pone en la nevera, las enfría y se las pone para las ojeras. Espectacular. Además que yo nunca he tenido estuches así, kits de Ana María. Y Ana María es una marca colombiana súper buena, súper buena. El siguiente regalo me lo dieron los chicos del canal Soms J&M. Y fue esta preciosa cadenita donde tiene este perrito. Pero este perrito no es cualquier perrito, este perrito es un perrito beagle. Y mi perrita es una beagle, entonces ellos me lo dieron por eso. Divino. Este regalo me lo dio Vivian Gilro y ya les voy a mostrar. Es algo que yo quería. La verdad que todos los regalos que me dieron eran como cosas que yo quería y cosas que me sirven. Esto es una preciosa vela. ¡Ay! ¡Huele delicioso! ¿No dice? Ah, vela rectantropical. ¡Wow! ¡Uy! Pero huele genial, genial. Y yo estaba con ganas de comprar vela. Así, de esas que huelen. Entonces, muy chévere. Este me lo dio Estela, de maquillaje por Estela. Y esperen. Venía en esta bolsa súper linda. Miren cómo brilla esto. ¡Ay! Espectacular. Estas bolsas están súper chéveres. Y esta es una loción. Ah, no. Una crema de ducha de la marca Siaja. No sé si estoy pronunciándolo bien. Pero, pues es una crema de ducha. Muy, muy... En el momento exacto. Miren el mechón. En el momento justo. Y además venía este paquetito adentro. Miren esa flacuchentica. Con algo que necesitaba ya. Y era ya o ya. Que es un primer de ELF. Un primer de ojos. Y un labial de LA Colors. Este es el tono satín. Y además de eso viene una muñequita preciosa. Que es para poner en la manija de la puerta. Así. Y las hace la mamá. Las hace la mamá de Estela. Completamente a mano. Miren estos detalles. Tiene una florecita. Y estos crespos. Y las patitas. ¡Ay! Es re bonita. Entonces pones esto. En la manija de tu puerta. Y ya queda esta. Mirando como. Colgada en la manija de la puerta. Divina. Muy lindo. Otra. Otro regalo que no. Se ha hecho efectivo. Es una invitación a almuerzo. Que se va a hacer dentro de poquitos días. Y esa es de El Samara Contable. No sé si la conozcan. Pero si no la conocen. Pues voy a dejar el link. De su video. En la caja de descripción. Y este es otro regalo. Que me dio una amiga muy hermosa. De la iglesia. Este regalo. Es algo que yo nunca he usado. Y que me encanta tenerlo. Es de Jambal. Se llama Sacha Inchi. Y es con aroma a vainilla. Óleo trifásico para el cuerpo. Yo nunca los he usado. Pero. Y no lo he destapado. Porque estaba esperando para grabar. Este estuche que traía unos aretes. Y que son los aretes que estoy usando hoy. Ese es el regalo que ella me dio. Que me hizo súper feliz. Porque yo quería un óleo de cualquier marca. Pero quería probarlo. Una de mis primas me regaló esto. Esta bolsa. Y tiene algo que a mí me gusta mucho. Que son pashminas. Esta pashmina preciosa. Está re linda. De verdad. Está súper súper linda. ¿Cierto? Bueno. Esta. Ah. Y mi tía. Una de mis tías. Me regaló. Esto que yo estaba queriendo tener. Hace mucho tiempo. Que es un busito. Diría yo. En cuello B. Manga larga. Para ponerme debajo de estos uniformes de trabajo. Porque hace mucho frío. Y yo que lo quería. Lo quería. Lo quería. Otra amiga de la iglesia. Me regaló. Este rodillo. Este rodillo es para pastelería. Para cocina. Y entonces me hizo muy feliz. Y también. De la iglesia. Me dieron algo que estoy usando en este momento. En mi cocina. Este sí no podía aguantarme. Que es un. Un tupper. Pero en vidrio. Y con. Y con la tapita de. De un material que no creo que sea plástico. Es muy muy chévere. Muy chévere el material. Bueno. Y yo me compré. Ustedes dirán. Ay no. Clau se compraría. Mejor dicho. El super regalo. No. Me compré. Esta carterita. Miren. Es de niñas. Qué linda. Pero es que tiene las orejas muy parecidas a las de mi perra. La carita muy parecida a la de. La raza de mi perra. Entonces dije. Me la compro. Me la compro. Y me la compro. Y allí voy a cargar cositas como. Entre el bolso. Las cositas femeninas. Así. Cositas chéveres. Y ya. Esos fueron todos mis regalos. Creo que no se me queda nada. Por mostrar. O por contar. Mil gracias a todas las que estuvieron compartiendo conmigo. Te has suscrito. Suscríbete. Por aquí abajo. Bueno. Les dejo un abrazo. Un beso muy especial para todos ustedes. Mil gracias por ver este video. Si les gustó. Y les gustaron mis regalos. Y quieren decirme de alguna manera. Feliz cumpleaños. Así sea tarde. No importa. Regálame un like. O un comentario debajo de este video. Y nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Y alístense para Navidad. 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 Llegó Navidad. Besos. Chao.